Hoy que mi casa te Quiero que no me pasen Te voy a pasar junto por ti No me puedo olvidar Desde la noche Desde la noche que te perdí No me de duda y se la No me de muerte Te voy a pasar junto por ti No me de duda que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vete a estar No me de duda y se la No me de duda y se la Quiero que no me de duda No me de duda y se la No me de duda y se la No me de duda y se la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!